Petro pidió escribir la lista que el oscuro fiscal Barbosa se negó a hacer sobre bienes incautados a narcotraficantes. Pasaron a políticos y amigos de políticos. El primer mandatario señaló que por este motivo hay víctimas que no han sido reparadas. El presidente Gustavo Petro volvió a referirse a lo que considera un entramado de corrupción que hubo entre la Sociedad de Activos Especiales y la Fiscalía General durante la presidencia de Van Duque. Republicando una noticia en la que se afirma que los bienes de alias Don Bernan no aparecen, Petro señaló que el anterior fiscal general, Francisco Barbosa, no dejó claridad de los bienes incautados por el Estado, lo que dificulta además las labores de restauración a víctimas. Los bienes de la mafia pasaron a políticos y amigos de políticos a través de la corrupción interna en la SAE y en la Fiscalía. La lista que el oscuro fiscal Barbosa se negó a hacer para identificar los bienes perdidos debe hacerse ahora como el inventario final para resarcir a las víctimas del peor aparato asesino de la historia de Colombia, escribió en su Puerta X. Este pronunciamiento de Gustavo Petro podría ser interpretado como una directriz indirecta, dirigida a Amelia Pérez, nueva directora de la SAE cuyo nombramiento se confirmó el 20 de noviembre. Quien iba a ocuparse de tal entidad Diego Cancino terminó saliendo del camino tras una denuncia por acoso sexual que lo puso en la mira de la opinión pública. Amelia Pérez, a quien terne para ser fiscal, tuvo que lavar baños en su exilio que se produjo por investigar el paramilitarismo desde la Fiscalía y fue perseguida por ello. Será la directora de la Sociedad de Activos Especiales SAE, indicó el presidente Petro en su cuenta X. Allí mismo en ese pos el presidente dejó una primera instrucción general para Pérez, muy en la misma línea de lo que venía haciendo Daniel Rojas Medellín, actual ministro de educación. Mi orden, entregar todos los bienes que fueron de la mafia al pueblo. En diálogo con El Espectador, Pérez manifestó que realizará el diagnóstico sobre cómo marcha la SAE hasta el momento y así ir tomando decisiones. Lo primero que voy a hacer es ver cómo está y de acuerdo con eso tomar las decisiones que correspondan. Lo más lógico es la colaboración con las víctimas, algo por encima de cualquier cosa. Excuso a la jurista. Dejo claro que la prioridad de su trabajo serán las víctimas del conflicto armado colombiano. Pérez llegará al cargo luego de haber estado en la terna para fiscal general, pero una polémica de su cónyuge, Gregorio Oviedo, la llevó a renunciar. En su momento Pérez afirmó que presuntas manos criminales habrían estado detrás de la decisión de salirse a la terna para la fiscalía. Esa noche cuando ya llegué a la casa después de haber tenido algunas entrevistas, no en la corte, ya sabía qué iba a pasar allá y recibí la información de que un grupo al margen de la ley había dado la orden de que yo no podía llegar a ser fiscal general de la nación, indicó.